En el marco del taller Asociatividad Rural y Fortalecimiento para la Generación de Ingresos que se realizó en Cartagena y que convocó a más de 150 microempresarios de todo el país, se evaluaron los avances y logros del programa Oportunidades Rurales, que a partir de ahora será incorporado a la Dirección de Capacidades y Generación de Ingresos del Ministerio de Agricultura. Recibimos unas recomendaciones súper importantes en términos de cómo escalar el programa, cómo buscar que este programa le llegue a la población que por diferentes condiciones le es más difícil acceder a la oferta del Ministerio, de manera tal que este programa se vuelva una puerta de entrada a la intervención del Ministerio a través de los diferentes instrumentos de la política sectorial. Este programa servirá como la punta de lanza de los servicios de desarrollo rural a través de la identificación de iniciativas y nuevos mercados, del acompañamiento a los microempresarios rurales para promover la generación de empleo en el campo. Nos enseñaron a pensar al campesino, nos volvieron empresarios y hoy en día es donde se ven los frutos. Lo bueno que cuando los campesinos dan los testimonios, lo lindo de eso es que nada es editado, sino que sale del alma de la gente de ver la gratitud de lo que ha hecho el gobierno por nosotros, que nos cambió la forma de pensar y nos está dando mejor la vida. Todos los campesinos estamos mejorando más la vida por este programa. El programa de oportunidades rurales no solo cofinancia proyectos, sino que facilita el acceso de la población rural de escasos recursos a servicios financieros dentro de una política de promoción del microcrédito rural, el ahorro y el acceso a seguros de vida.